No se vayan todavía, que aún me quedan por cantar. Dos cumples y un tema libre, porque aquí se va a liar. Cuando cuente mi cosita, cuando cuente mi cosita. Escena, saludos de nuevo desde el Gran Teatro Falla, el Cuarteto del Morera. Uno de los dos cuartetos que están en estas semifinalísimas y que disputan por la entrada en la final mañana. ¿Por qué habláis tan rápido, señores? Porque hoy me van a penalizar por los cojones. Y nada, que este tío no me coge el teléfono y llevo llamándolo desde allí. Y nada, que esto venga a sonar, venga a sonar y que no lo coge. Yo, hermano, hermano, qué pásame con tantos gritos, una bronca y con el móvil. Pues nada, aquí que estoy llamando al hermano de Paquito el mierda y que no me coge el teléfono. ¿Paquito el mierda? Sí, sí que yo, que el hermano dejó a que le escupiera. Pero, 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 pero tú no estás enterado, tú no estás enterado de Juan que le escupiera. ¿Qué le ha pasado, Juan? Que yo, que yo, que eso, eso, eso es un escándalo, muchacho. Pero dime, ¿qué le ha pasado? Que se murió ayer. No me digas que le escupiera, se ha muerto. Se ha muerto, pobrecito. Pero hermano, no me digas esas cosas que me acabas de dejar frío. Eso no puede ser. Que tú te has quedado frío, vos más frío se ha quedado él. Pero hermano, que te digo una cosa, que eso no es excusa para cambiar el escupiera y no me coja el teléfono, que son muchos años conociéndolo, ¿eh? Pero tú eres tonto, ¿eh? Tú eres gilipollas. Vamos, a ver, se dudo de que tú seas hermano gemelo mío. Vamos a ver. ¿Cómo te va a coger, Moby, carajote? Pues claro que no. Le habrá puesto el vibrador. Hermano, déjate de tanta perita y lo que tenemos que hacer es acercarnos al cementerio y de camino le compramos una corona. ¿Vale, hermano? ¿Y tú te crees que la van a enterrar vestido de rey mago? Anda, anda. ¡Señores! ¡Hay que ponerse en huelga! ¡Bien, agnésico! Gracias, pelota. ¡Es lo usado por un trabajo de eslo! ¡Bien, agnésico! Gracias, pelota. ¡Es lo usado para que nos den más! ¡Más dinero! Gracias, pelota. De nada, agnésico. ¿Te ha traído la pancarta? No, esto es un paraguas para gente del caíta. Pues claro, ¿y tú? ¿Te la ha traído? ¿Lo que es? Si es que yo la pancarta. ¿Qué pancarta? Si es que yo para la huelga, para pedir más dinero. ¿Una huelga? ¡Sí! ¿Para pedir más dinero? ¡Claro! ¡En cariño, cariño, cariño! ¿Y tú? ¿Te ha traído la pancarta, flojo? ¿Yo que voy a venir cargando con una pancarta, hombre? ¡Eso es muy estresante! ¿Entonces qué ha hecho? Que la traigo un figurante. Mirá, yo te digo una cosa, ¿eh? Pasé una huelga yo visto en la tele que hay que tener un grito de guerra. Yo tengo uno, mira, flojo, a ver si te gusta. ¡Queremos trabajo! ¡Eh, eh, eh! A mí eso no me convence, ¿eh? Alésico, tú tienes que tener uno. Yo tengo uno guay, guay, guay. ¡Ahora! ¡Por un trabajo digno! Ahí está, dale, dale. Que va bien, que va bien. ¿Cada vez? Si Caminito overfalla... ...con su compartida... Yo desde luego, desde luego no te entiendo, Alésico. ¿Tú no te acuerdas de nada? ¿Y cómo te acuerdas del paso doble de Juan Carlos, ojo, eh? No me voy a acordar si lo tengo de Adagostro en el MP3. Mira, yo digo una cosa, ¿eh? Yo voy a donde ustedes me digáis porque soy de mi sangre, ¿eh? Y de los jefes, un maón para los jefes. Y mira el grito de guerra que tengo. ¡Menos trabajo y más vacaciones! ¡Para los jefes! Eso, eso había entendido yo, ¿eh? Porque estoy escuchando desde la calle unos gritos en contra de los jefes de que si más dinero, una explotación. Vamos, a ver. No, 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 de eso nada. Pero, 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 hermano, que no te engañes, ¿eh? Que este, que este está con ellos, si no, de la pancarta. Mira, mira, a usted lo está traicionando. ¿Eh? No a los jefes explotadores. ¿Esto qué es lo que es, pelota? ¿Esto qué es lo que es? Usted no ha acabado de leer. Hermano, aquí hay buzo jaleo y así no se puede trabajar. Así que lo mejor que podemos hacer es sentarnos ya a negociar, ¿eh? Venga, vale, vale. Venga, vale, qué casualidad que hay que una vez sin una silla. A ver, los que quieran reivindicar a una banda, y aquí se ponen los míos. Venga. Yo, pelota, ¿tú qué haces ahí? Yo es que tengo el corazón de mi niño. Bueno, déjale, señora tontería, que aquí hay mucha fama y hay que empezar a trabajar, ¿eh? Eso es, que hay que empezar a trabajar. Venga, a ver, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? A ver. Nosotros queremos ganar un sueldo de 3.000 euros. Nosotros queremos unos 3.000 euros. ¿Pero de qué se ríes, hombre? ¿Eh, chiquillo? No, no, mucha gracia no tiene, ¿eh? Chiquillo, nosotros no estamos dispuestos a pagar ese sueldo. No, no, de ese sueldo no estamos dispuestos, ¿eh? Bueno, ese sueldo no, pero por lo menos más dinero, ¿eh? Vamos, un poquito más de dinero. ¿Más dinero? ¿Eh? ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, ay, ay, más dinero, qué alegría, hijo! Y mucha alegría con la ruina que tienes tú encima. ¡Ay, qué, 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 qué! ¿Que tú tienes una ruina encima que no veas? Yo no. Claro, ¿cuántas será lo de este a mí? Eh, ¿lo de la ruina? ¡Sí, quillo, cuéntalo ya! ¡Ay, qué ruina tengo el harto! ¡Ay, qué ruina! Que yo llevo toda mi vida trabajando y he perdido todos los ahorros. Todos los ahorros de toda mi vida. He perdido un cabuchón de población. Y el de rojo. Y digo, el negro, el negro me guarda mejor. ¿Eh? Y he perdido, he perdido una casa. En la casa estoy viviendo debajo de un puente, si no, si son. Debajo de un puente con mi mujer. Y mi mujer se ha cabrado conmigo. Por vivir debajo del puente. Yo lo entiendo porque yo tengo muy buenos detalles. Pero, pero es normal, muchachos. Después de haber perdido todos los ahorros, ¿eh? Y vivir debajo de un puente es lo que contigo tu mujer se enfade. ¿Por qué, oye? Se come todos los días en la calle. Yo desde luego esto no lo entiendo. Mi mujer no podría hacer eso, por Dios. La calle, con lo que grita mi mujer, haciendo la voz. Sí, haciendo la voz, grita tu mujer. ¿Qué si grita? La escucho yo desde el taller. Bueno, vamos, vamos, que pa' ruina la mía, ¿eh? Pa' ruina la mía. Que tú tienes ruina, pero si tú eres que mejor vive del taller, ¿qué ruina vas a tener tú? Mira, te digo una cosa, Carbo. Los ratones vienen a mi casa a hacer régimen. Sí, sí, aquí, aquí muchas protestas, muchas reivindicaciones. Pero no veas el pedazo de bocadillo que se está comiendo el agnésico. Que es verdad, hermano, y ese bocadillo tiene pinto de tener buen material, ¿eh? México, de qué es ese bocadillo. ¿De bocadillo? Sí, que yo el que tiene las manos. Ah, de jamón. Ah, vamos, será de jamón, idiota. Es que es un jamón de 5J. ¿Y por eso lo dejé, jajajajabe? ¡Claro, claro! ¡Ya, ja, ja! ¿Me quieres hacer el móvil? ¡Oye, tuyo! ¡No, no, no! ¡Deja de hacer barba, barba! ¿Y lo que es Rafael? ¡El aligero tío! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Faé! ¿Qué pasa, que yo? Aquí negociando con esta gente Tuyo, escúchame Un montón de gracias por lo de ayer, ¿eh? Y fui a la que tú me dejiste, ¿eh? A la negra. ¡Qué bastinazo, Fae! Y mira qué la cara, ¿eh? Porque 90 euros son 90 euros, Fae. Pero la negra es la mejor, de verdad, de todo corazón. Ahora, no vea cómo chupa. ¡Horroroso! ¡Horroroso! Pero de verdad, ¿eh? Que la negra es la mejor, la mejor furgoneta que he conducido yo en mi vida, Fae. Y, mira, bolada, un besito pa' ti, pa' tu mujer, pa' los niños. Venga, adiós, polla. Fae, que está de baja porque le ha cogido un tendón. Desde aquí hasta aquí. Anda, anda, déjate de contenir el tendón. Y a esta gente lo que tenemos que hacer es hacerle un contrato del que hemos hablado antes pa' tenerlo más contento. Ah, vale, vale. ¿O tú quieres que se vaya? No, 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 venga, venga, venga. Bueno, señores, ¿ustedes querrán un contrato pa' empezar a negociar, no? Venga, no cargo y tú una peluca. Pues venga, venga, venga ustedes acá que vamos a firmar el contrato. A ver, hermano, ¿tú es para qué? A ver, México, pa' ti estos guantes y esta bufanda, ¿vale? A ver. Flojo, pa' ti este parámetro. ¿Vale? Toca música y pelota pa' ti.